Playas vacías y una enorme indignación que desemboca a menudo en manifestaciones en la isla española de Mallorca. Muchos hoteles y restaurantes han cerrado, la pobreza crece y aunque Alemania permitirá nuevamente los viajes a la isla a partir del domingo, la pandemia preocupa a la gente sobremanera, un problema global. En 2020 el turismo cayó un 69% en América del Norte y del Sur. En África y Oriente Medio el número de turistas retrocedió un 75%. Europa registra un 70% menos de visitas y en la región de Asia-Pacífico la caída fue de un 84%. El futuro es incierto, eso queda claro en la Feria Internacional de Turismo de Berlín, celebrada de forma virtual. La vacunación avanza muy lentamente, países como Australia o Nueva Zelanda mantienen sus fronteras cerradas y en Europa se debate la implementación de un pasaporte de vacunación que facilitaría los viajes. Pero no está claro si eso conducirá a la reactivación del sector del turismo.